Miembros del comité más poderoso del Senado de los Estados Unidos, el año pasado presentaron una resolución para honrar la vida del fundador del movimiento cristiano liberación, el fallecido opositor cubano Oswaldo Payas Sardiñas. Hoy la resolución ya es una realidad. Pasamos a la sala de redacción con Tomás Regalado que tiene los detalles. Adelante Tomás. La resolución también detalla la vida de Payas y cómo se convirtió en un crítico no violento del gobierno comunista, así como los intentos en 1992 y 1997, de presentarse como candidato a la Asamblea Nacional del Poder Popular, siendo rechazado por las autoridades cubanas. También relata el trágico accidente en el que Oswaldo Payas y Harold Cepero murieron y como Ángel Carromero, que conducía el automóvil en el momento del siniestro, fue forzado por el régimen a firmar una declaración falsa de culpa. El gobierno de La Habana no dejó incluir el testimonio de testigos clave y tampoco contestó las preguntas sobre si otro automóvil estaba involucrado. La resolución concluye instando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos a que continúe informando sobre violaciones de derechos humanos en Cuba y solicite una visita a la isla para investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Oswaldo Payas Ardiñas. La resolución también pide al régimen castrista que cese las violaciones a los derechos humanos y comience a proporcionar al pueblo libertades políticas y civiles, incluyendo libertad de asociación y de expresión, elecciones libres y amnistía para los presos políticos.